¿Qué es el tratamiento estético? Soy Jean Portrat, hoy estoy con el Instituto BCN para hablaros de los tratamientos estéticos, tanto faciales como corporales, y utilizando varias formulaciones para cada uno y, sobre todo, para el uso de la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es un producto extraordinario con gran eficacia, pero muy mal conocido, peor utilizado y con una fama muchas veces equivocada. La fosfatidilcolina es un excelente solvente de las grasas. Por lo tanto, se utiliza en temas de celulitis, temas de adiposidad deslocalizada, que puede ser incluso en brazo, para facial a nivel doble mentón. Hay dos formas de aplicarla. La primera era la mesoterapia tradicional, con agujas, y la segunda es con aparatos o equipos de electroporación. Vamos a tratar la diferencia. El hecho de pinchar a cierta profundidad hace que la fosfatidilcolina esté en contacto tanto con el tejido graso, con lo cual disuelve, con el tejido vascular y, entonces, sí, en esto es irritante. Y de aquí han venido los problemas de la fosfatidilcolina. Si utilizamos corrientes electromagnéticas, la reacción es completamente diferente. Es indolora, totalmente, no hay fracción del tejido. Por lo tanto, la ventaja de la mesoterapia virtual es que podemos utilizar unas formulaciones mucho más concentradas, porque antes, con la mesoterapia pinchada, clásica, había que controlar la formulación, había que controlar el pH, que no fuera demasiado ácido o demasiado alcalino. Había productos que eran incompatibles entre ellos. Mientras que con la mesoterapia virtual con ondas electromagnéticas, la piel absorbe mucho más lento, pero mucho más completo el producto. No hay problema ninguno. Tanto para los tratamientos faciales como los tratamientos corporales, la frecuencia del tratamiento es un factor importante. Normalmente, en mesoterapia virtual, una sesión por semana es más que suficiente. Número de sesiones. Yo siempre aconsejo a mis pacientes que me dejen hacer tres sesiones para después tomar las medidas, porque claro, cada uno pierde en función de muchos factores. Concientовые preguntas. Bienvenida. Gracias.